Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que esté pasando un excelente fin de semana como ustedes se merecen. Les traigo información en este video. Amigos, hablaremos de la expansión del Medicare, también del posible cuarto cheque de estímulo económico. Les traigo información sobre lo que está diciendo el líder mayor del Senado, Chuck Schumer. No se quiera perder esta información de lo que él quiera hacer. Hablaremos de este bill de infraestructura que está sobre la mesa. Es el tema caliente de estos momentos. Recuerden que en este bill vienen mucha ayuda para diferentes grupos de personas. Vamos a hablar también, amigos. Les traigo la lista nuevamente porque muchos de ustedes están pidiendo que le dé la lista de los estados que se están preparando para salir del programa federal del beneficio de desempleo. Les traigo la lista de todos los estados que se han pronunciado que ellos estarán saliendo de este programa. Nuevamente, es un placer para mí traerles esta información, que siga disfrutando de su fin de semana junto a su familia. Amigos, recuerden que vamos a sortear mil dólares cuando lleguemos a 200 mil suscriptores. Uno de los requisitos es estar suscrito al canal. Abajo en la descripción del video puede ver las reglas de este sorteo. Gracias nuevamente a todos ustedes. No olviden darle like al video para que sea distribuido. Vamos a empezar con la información. Un grupo de 17 senadores le enviaron otra carta al presidente Joe Biden urgiéndole que intente expandir el Medicare como parte de su plan para familias americanas, que es una de las dos partes de este paquete masivo de infraestructura que ustedes saben que está dividido en dos partes. Le escribimos para pedirle que como parte del plan para familias americanas, usted proponga reducir la edad de elegibilidad para el Medicare, expandir los beneficios para incluir visión dental, cuidado auditivo, negociar precios más bajos de los medicamentos y poner un límite a los gastos que los recipientes pagan bajo el Medicare tradicional. Y dijeron en la carta a estos senadores, tenemos una oportunidad histórica de hacer la expansión más significativa del Medicare desde que el Medicare se inició. Estamos ansiosos de trabajar con usted para hacer esto una realidad. Escribieron ellos al presidente en su carta y mejorar la vida de millones de americanos de la tercera edad. Y personas incapacitadas escribieron los senadores que incluyen a Bernie Sanders, también está incluida en esta carta Elizabeth Warren, Ben Carden y David Estabano. Ellos son uno de los congresistas que están incluidos en esta carta que le enviaron al presidente pidiéndole que él preste atención para expansión de el Medicare. Sanders, en particular, ha estado impulsando una expansión al Medicare que se firmó a ley en 1965 durante la administración del presidente Lyndon B. Johnson. Deme su opinión, le están pidiendo al presidente 17 senadores en esta carta la expansión del Medicare que bajen los precios en los medicamentos. Le están pidiendo a ellos al presidente en esta carta. Con respecto al posible cuarto cheque de estímulo económico, los demócratas pudieron pasar el tercer cheque de estímulo económico usando un proceso especial conocido como la reconciliación. Con esta herramienta de reconciliación, los demócratas no necesitan ningún voto republicano para pasar el paquete de estímulo económico. Los demócratas pensaban que podían usar la reconciliación de presupuesto dos veces más este año. Pero la parlamentaria del Senado aclaró las reglas y ella dijo que solamente una reconciliación más será permitida por el resto del año. Si los republicanos y los demócratas no se pueden poner de acuerdo en el bill de infraestructura para el próximo lunes, entonces los demócratas van a usar la reconciliación para pasar este bill. Estamos hablando del bill de infraestructura. Esto significa que si el cuarto cheque de estímulo económico no está incluido en este bill de infraestructura, entonces ahí se acaba todo para un cuarto cheque de estímulo económico. Así que es ahora o nunca. Si no lo incluyen en este paquete, amigos, de infraestructura, que los demócratas prácticamente podrían pasar otro estímulo económico sin el apoyo de los republicanos. Y son los únicos que en estos momentos quieren empujar la mayoría de ellos otros cheques de estímulo económico. Si no lo incluyen en este paquete, no podrán usar nuevamente la herramienta de reconciliación. Y si lo tratan de proponer como un bill independiente para pasar un cuarto cheque de estímulo económico, esto no llegaría a ningún lado porque la mayoría de los republicanos no están apoyando otro pago de estímulo económico al pueblo americano. Espero que usted entienda y tenga eso bien claro. Ellos pueden usar solamente una vez más esta herramienta de reconciliación. Todo lo que pongan ellos ahí y todo lo que ellos quieran pasar en este bill de infraestructura. Prácticamente si recibe la aprobación de la parlamentaria del Senado podría pasar y hacerse ley, pero ellos tienen esta oportunidad única para incluir un cuarto cheque de estímulo económico. Amigos míos, la Casa Blanca hasta ahora no le ha dado mucha atención a un cuarto cheque de estímulo económico y tampoco lo han hecho los líderes demócratas. Los líderes demócratas progresistas están tratando de reunir apoyo para un cuarto cheque de estímulo económico antes que sea demasiado tarde. Ellos están señalando un nuevo estudio que fue publicado acerca de un cuarto cheque de estímulo económico. La Universidad de Michigan dice el cheque anterior de estímulo económico redujo el hambre en los hogares a un 42% y también hubo una baja del 20% en ansiedad y depresión. Los demócratas progresistas también están diciendo que 2.4 millones de americanos han firmado una petición exigiendo un cuarto cheque de estímulo económico. En la actualidad hay 64 demócratas en la Cámara Baja y 21 en el Senado que apoyan un cuarto cheque de estímulo económico y hablamos anteriormente de esto al presidente Joe Biden. Le han enviado tres diferentes cartas urgiendo a él que le presta atención a otro pago de estímulo económico al pueblo americano, él no quiso dar declaraciones y respondió a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca que ella dijo que el presidente le va a dejar todo esto en las manos al Congreso para que ellos decidan si se deben enviar otro cheque de estímulo económico al pueblo o no. Él no se está metiendo mucho en eso y ustedes saben que él sigue buscando el apoyo de los republicanos para pasar este bill de infraestructura. Se dice que los republicanos tienen hasta el lunes para llegar a un acuerdo con los demócratas o de lo contrario ellos pasarán usando esta herramienta de reconciliación pasarían este bill. Deme su opinión amigos por favor. Con respecto al líder mayor del Senado, el líder del Senado Chuck Schumer está continuando su lucha para legalizar la marihuana. La marihuana es actualmente legal en 15 estados para el uso recreacional. La marihuana es legal en 36 estados para uso medicinal. Sin embargo, la marihuana todavía es ilegal a nivel federal. El martes, Chuck Schumer dijo que él quiere legalizar la marihuana a nivel federal para el 20 de abril del próximo año. Las personas que apoyan la legislación de la marihuana están diciendo que eso ayudará a la economía a crear una industria de 24 billones de dólares en cuatro años. Los respaldadores dicen que la legislación detendrá la financiación de los mercados negros, el crimen organizado, pandillas y carteles de drogas. Ellos dicen que esto proveerá ingresos de impuestos, despejará las prisiones que están sobrecargadas y las regulaciones la hará más segura. Las personas en contra de la legislación dicen que el costo en la sociedad supera el beneficio económico. Deme su opinión con respecto a esto que quiere hacer el líder del Senado, Chuck Schumer, que le sigue en la lucha desde el año pasado. Estuvimos hablando, nosotros traímos ese reporte, que él estuvo tratando de empujar legalizar la marihuana y él recibió rápido el apoyo de Nancy Pelosi. Amigos míos, con respecto al bill de infraestructura, el próximo bill de infraestructura que se está negociando será masivo, alrededor de 4.1 trillón de dólares. Este bill le dará a los padres pagos mensuales por cuatro años. Esta es una de las ayudas que vienen incluidas, que podría beneficiar diferentes grupos de personas. Viene ayuda que incluye preescolar universal, beneficios para cuidado de niño, colegio comunitario gratis, incentivos para energía verde, gasto de infraestructura y más. En estos momentos, los republicanos y demócratas están tratando de negociar este bill. Ustedes saben que viene ayuda también para ayudar a los padres con los niños, ayuda para hogares y ancianos. Los republicanos quieren que los demócratas gasten menos y los demócratas quieren que los republicanos gasten más dinero. Los demócratas están diciendo que si las negociaciones no avanzan para el próximo lunes, entonces ellos tendrían que parar con esto. A petición de muchos de ustedes que siguen preguntando y pidiendo que le demos la lista de los estados que se están preparando para salirse de este programa federal del beneficio de desempleo. Voy a empezar con la lista, amigos. Y Alaska saldrá de este beneficio el 12 de junio, Arizona el 10 de julio, Arkansas el 26 de junio, Georgia el 26 de junio, Florida el 26 de junio, Idaho el 19 de junio, Indiana saldrá de este programa el 19 de junio, Iowa el 12 de junio, Maryland el 3 de julio, Mississippi el 12 de junio, Missouri el 12 de junio, Montana saldrá de este programa el 27 de junio, Nebraska el 19 de junio, New Hampshire saldrá el 19 de junio, North Dakota el 19 de junio, Ohio el 26 de junio, Oklahoma junio 26, South Carolina junio 30, South Dakota junio 26, Tennessee junio 3, Texas junio 26, Utah junio 26, West Virginia junio 19, Wyoming junio 19. Un total de 25 estados se han pronunciado y que se están preparando para salirse de este programa del beneficio federal de desempleo. Recuerden, esta es la parte del beneficio federal de los 300 dólares semanales. Usted seguirá recibiendo como es ley, usted puede recibir hasta por un año el beneficio estatal de desempleo. Estamos hablando aquí del beneficio federal de los 300 dólares semanales. Amigos míos, para mí ha sido un placer traerle esta información. Espero que usted siga pasando excelente fin de semana junto a su familia. No olvide darle like al video, amigos, suscríbase y únase a nuestra familia. Hasta luego, que siga pasando excelente día. Hasta luego. Gracias.